Seguirá jugando. Y cuando se va... Que ahora ves a Lucas Vázquez, que es semi-titular... Y se come el exceso. Y lo criticáis, que Sergio Ramos haga lo que ha hecho hoy. Si hay que sacarse el sombrero, que yo no soy tampoco el palmero de Ramos. Seguramente hay más por ahí. No, no, no. Sergio Ramos hoy para sacarse el sombrero. Sergio Ramos, que es titular, que va a estar en Kiev, que ha ganado todo en la vida, y pelea más, tiene ganas, y dice, personalidad y contra su equipo. El equipo de su corazón. Y vais a alguno y le criticáis a Ramos. El Madrid es dirita, 11 Ramos. Que la plantilla... Que se equivoquen también. 11 Ramos. Hay un problema. Que falta Ramos. El año pasado los titulares... Los sublantes tienen menos actitud que Ramos. No puede ser. Los titulares estaban retados. El año pasado... Pero con 11 Ramos, el Madrid campeón de todos.